Bueno, estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Pablo Corno. Gracias por estar acá, Pablo. Gracias por estar. Cuando viniste la última vez, hablábamos que, digamos, no era imposible, pero muy difícil que gane las acciones Donald Trump. Sin embargo, la ganó. Y la primera pregunta que te quiero hacer es si es una cosa normal a nivel internacional que, por ejemplo, un gobierno, en este caso el presidente Macri, su canciller Macorra, su embajador en Washington, se pronuncien por una candidata antes de las elecciones y hasta después de las elecciones mandando tuits diciendo, bueno, realmente que hayas perdido, qué sé yo. No, la verdad que por lo menos los libros que yo leí no lo indican. Es aconsejable menos 48 horas antes de las elecciones. No hay ningún win-win acá para comentarlo. Sí, me parece que no ha sido positivo y esto lo que va a tener que hacer es, digamos, más allá de que, según mi punto de vista, Argentina no está dentro del gran espectro de los Estados Unidos. Ahora, en este momento, Donald Trump está conformando gobierno con otros temas internacionales, viendo ver qué hace con Rusia y con China. Me parece que no solo nos va a dejar en un segundo momento, sino que después, bueno, hay que ver cómo después, año que viene, sea cómoda. Esperemos que el tiempo lave un poco este mal momento, digamos. Cuando vos decís, hay que ver lo que hace con Rusia, con China, hay que ver lo que hace también con la OTAN, es que se puede cambiar en este tablero de ajedrez mundial, de aliados y adversarios, digamos. Sí, yo creo que va a haber algún cambio. A ver, creo que también hay que aclarar algo. Una cosa es lo que, como ya usted lo mencionó previamente, se dice en campaña y otra cosa es lo que se hace. Me parece que ganó con un discurso claramente nacionalista, digamos, le habló a la gente que había perdido su trabajo, a la gente que vio cómo los temas del mundo, digamos, no les importaba, lo avasallaban y, sin embargo, ellos encontraron que su calidad de vida, digamos, empeoraba. Y, por lo tanto, digamos, tuvo ese tipo de discurso. Ahora, digamos, cuando avance su gobierno, seguramente se verá cierto pragmatismo, ciertos vínculos, otra vez, con el Partido Republicano, que tanto necesita para manejar las cámaras. Y verá cómo se reacomoda, según su conveniencia, en el escenario internacional. Lo que también hay que ver, del otro lado, cómo responden Rusia, China y otros estados a este nuevo escenario. Me parece que se viene un mundo más interesante, más realista en términos de relación internacional, más de poder duro. Y veremos a ver cómo se reacomodan las piezas en un escenario internacional que no es tan fácil. Digo, no estamos en la gran crisis económica global de hace 7, 8 años, pero sí estamos en un mundo en recesión, con un montón de inconvenientes de tipo migratorio, temas financieros y demás, que lo vemos día a día, y eso puede llegar a impactar fuertemente. Hablaste de otros países, ¿no? Y con especificación en América Latina, sacando México, el resto. ¿Cómo mira hacia Estados Unidos, no? Sí, a ver, hay reacomodamientos. Todo el mundo se va a querer, digamos, de alguna manera, a ver, tenemos por ahí dos escenarios. Un escenario es la Alianza del Pacífico, digamos, pro-Norteamericana en su visión de libre comercio y acercamiento hacia el Pacífico, pero con este nuevo discurso de anti-TPP, anti-Tratado de Libre Comercio General, hay que ver cómo se reacomoda y cómo absorbe, digamos, esta nueva situación por un lado. Por otro lado, tenemos el Mercosur, en un escenario de situación económica no muy buena, tenemos Brasil con una gran crisis política, Argentina también que económicamente no está muy bien, Venezuela un país asociado, que, digamos, ya sabemos la situación crítica que tiene, ya no es una situación difícil, es una situación crítica, y con Paraguay y Uruguay, que realmente son países muy pequeños que no tienen ningún sentido. Ahora bien, Pablo, pero estos dos bloques o subbloques continentales son totalmente distintos. ¿En qué sentido? En que entre los países del Pacífico, digamos, tiene relación comercial con Estados Unidos, pero entre ellos comercializan muy poco, mientras que el Mercosur era, por ejemplo, para nosotros, era la principal comercialización hacia el exterior, era dentro del Mercosur, en realidad. Sí, sí, no, por un lado hay que aclarar que la Unión de Pacífico era ideológicamente, digamos, afín a los Estados Unidos, obviamente el comercio había empezado a ser embrionario, digamos, la mirada no era intra, sino, digamos, hacia el Pacífico y hacia Estados Unidos. Nosotros sí, no podemos negar que nuestro principal socio comercial es Brasil, Brasil estornuda y nosotros temblamos, y ya lo estamos viendo también, que encima de la situación económica doméstica en nuestro país no es muy buena, encima se le agrega el efecto Brasil y ahora un efecto Trump, en el cual una potencial probable suba en las tasas de interés, un fly to quality, eso que se van los capitales, los mercados emergentes y algunos otros temas de geopolítica que se nos hacen adversos, se va a poner complicado para nuestro país. Eso es una realidad. Sí, fue llamativo que todo el mundo centró su visión, no en Estados Unidos, en esta elección. ¿Esto significa y marca en la actualidad Estados Unidos un ordenador mundial? Estados Unidos, digamos, a ver, después de la Guerra Fría, digamos, pasó a ser la gran potencia unipolar del mundo, abrió el juego a la globalización neoliberal tal como la conocemos, esto ha sido así, lo que pasa que, digamos, esto fue en la década del 90, si se quiere, después estas son las burbujas financieras, vino el 11 de septiembre, y vino un reacomodamiento, sobre todo de tema de Rusia, de China, China entrando a la Organización Mundial de Comercio, China mostrándose como también un jugador a nivel geopolítico que quiere disputar a Estados Unidos la preeminencia, lo mismo con Rusia, digamos, con Putin, un ex KGB que quiere volver a traer a Rusia lo que era en el mundo, otras potencias en la segunda línea se quieren reacomodar, digo, hay un escenario diferente y creo que Estados Unidos ya no es más el ordenador único del mundo, es la principal potencia, la principal potencia económica, la principal potencia militar, pero ahora debe jugar en el mundo y encima vemos que ahora que no solo que debe jugar, sino que por ahí tanto jugar no le gusta afuera, sino que se empieza a ver una decisión de acomodar las piezas a nivel doméstico, las variables. Cuando nosotros hablamos de China, Rusia, caemos en, bueno, dos potencias, pero en realidad cuando vas a los números no son semejantes en nada, salvo en territorio, que obviamente Rusia es muy grande, pero cuando vas a los números, Rusia, el Producto Bruto Interno de Rusia debe andar como el de Brasil, por ahí, digamos, y nada que ver con el Producto Bruto Interno chino o americano o de la Unión Europea. Sí, no, no, lo que creo que digo, ahí todavía hay una diferencia, China ha crecido mucho, es la segunda potencia económica y demás, lo que creo que se parece, y acá está el punto clave, es su idea de expansión, extensión hacia el mundo. China por ahí es de una visión más economicista en este momento, se ve, ya lo hablamos en otras oportunidades, los tentáculos que va hacia los recursos naturales y estratégicos en las diferentes partes del mundo, América Latina y África. Rusia, una visión más geopolítica, se quiere en un primer momento, el avance a su Ucrania, el avance a su Occidente y demás, también lo hace. Lo que creo que es el eje de la expansión, y esa expansión en un juego de suma cero, digamos, lleva de algún modo a Estados Unidos una retracción. Creo que en ese sentido se parece. Obviamente tienen sus diferencias, uno se maneja más en el Asia, digamos, en la parte del Asia, el Asia Pacífico, lo que es China, Rusia mira más hacia el Asia Central, hacia Europa, digamos, tienen otro eje de análisis, pero creo que el eje es la expansión y la retracción de Estados Unidos. ¿Y Europa hacia dónde mira ahora? Europa mira hacia adentro para asociar los temas que tiene. Creo que Europa, digamos, Alemania como factor traccionador de Europa, se encuentra que hubo muchas fallas, el Tratado de Maastricht de hace 20 años, la Unión Europea empieza a crujir, en el sentido de que se pensó que el déficit fiscal, diciendo a los países señores, ustedes tienen que, para pertenecer al club, tienen que tener tal déficit fiscal, tal deuda pública, lo iban a cumplir, evidentemente no lo han hecho, ya vemos la crisis griega, la crisis de Portugal, ya lo hemos hablado, y lo que creo que, sumado al tema migratorio, extraeuropeo que... ...de todas las fronteras y todos los temas, ¿no? Tal cual. La migración. Y la verdad que el crecimiento económico de la última década no supera el 2% de toda Europa. Entonces, el escenario de Alemania, como, digamos, yo solo como Alemania, después de todavía con la reminiscencia y la Segunda Guerra Mundial, no puedo avanzar, pero sí traccionando a Europa, evidentemente está crujiendo, y me parece que fue una mala lectura de homogeneizar el escenario europeo, digamos, recién el primer parate, el primer obstáculo, se lo pusieron a Turquía, dijeron, el límite son los musulmanes. Entonces, hasta ahí sí, después no, pero creo que el resto ha habido muchos problemas y creo que todavía están en tema de esa solución. Vamos a ver cómo se acomodan ahora con Estados Unidos, con el tema OTAN, cómo van a jugar con el avance de Rusia, que no lo pudieron solucionar. Putin está muy contento con toda la situación que está pasando porque está avanzando, digamos, en su visión, si hay una alianza a retroceso, barra de retroceso a Estados Unidos, él va a avanzar geopolíticamente. ¿Putin pone una fecha a Donald Trump? A Donald Trump, va a avanzar sobre, va a seguir sobre Ucrania, digamos, en ese sentido y China también ve que Estados Unidos no quiere aceptar o no quiere jugar el rol de gran jefe global y bueno, y China va a seguir avanzando. Ahora, en este mundo globalizado, ¿por qué crees que estén apareciendo estos fenómenos locales? No son Estados Unidos, el caso de Austria, el caso de Inglaterra, lo de Escocia, que es la dueña del petróleo inglés, en realidad, en el Mar del Norte, digamos, se están disputando muchas cosas, Le Pen en Francia, digamos. Falta que hubiera la Liga del Norte en Italia y también se dividen dos, digamos, los catalanes, digamos. A ver, y el triunfo de Trump también lo dice, digo, nos estamos, en este escenario de crisis sistémica global, si uno quiere, estamos haciendo una, digamos, de post-Segunda Guerra Mundial, el estatus quo centro-izquierda, centro-derecha se está viendo en crisis, digamos. Esa es la realidad. Al no dar las respuestas, digamos, a las clases medias que están perdiendo, clases medias y trabajadores, poder adquisitivo, falta de trabajo y demás, con un montón de problemas económicos y financieros que, digamos, son largos de explicar, pero en todos lados y en todas las partes del mundo, no solamente en América Latina, en Buenafrio, en todas las partes del mundo, y bueno, la gente se va corriendo hacia donde, hacia los extremos, digamos, cuando los centros, centro-izquierda, centro-derecha, no dan respuesta, la gente se va corriendo hasta estos, si uno quiere fanatismos, pero no, simplemente son gente que, desde otra visión, digamos, que no está en el poder o hace 70 años no está en el poder, da, digamos, ciertos discursos que son atractivos por lo menos a la hora de el electorado votar. Digo, esta gente, los republicanos, los demócratas, han estado en el poder de toda la vida, este es un outsider, un empresario fuera de la política, me dice que Estados Unidos va a volver a ser otra vez y yo voy a, digamos, yo que soy un trabajador de Indiana, que estoy en el cordón industrial de los Estados Unidos, que tenía un trabajo que ganaba 22 dólares la hora y ahora ese trabajo se fue a México y yo ganó 10 dólares la hora, él me va a dar respuesta. Vos hablás del famoso cinturón oxidado de Estados Unidos, ¿no? Las fábricas quedaron abandonadas. Las fábricas que, es que no se habló hasta esa elección, porque, digamos, vamos a ser sinceros, los medios de comunicación, el establishment, maneja cierta lógica, pero ese establishment se maneja en California, se maneja en Nueva York, donde es una sociedad más educada, con más posibilidades, más tecnologizada y demás. Ahora, el centro oeste industrial, la agricultura del sur y demás, digamos, han sido millones de puestos de trabajo que se han perdido, una clase media que se ha venido abajo y eso no sale en las películas de Hollywood, esa es la realidad. El gran problema me parece que es el sector financiero, ¿no? El poder que han tenido las finanzas, que siempre ha sido, pero en los últimos tiempos, por sobre lo industrial, parece que termina en esta conjunción y en esta alquimia que no cierra. Entonces, la organización es muy linda, pero si cada vez son malos que quedan afuera en esta organización, obviamente, el proceso que viene no puede ser tan globalizador. Hay una disociación entre el capital financiero y la economía real que no viene de ahora, sino viene desde, si se quieren, las instituciones post Segunda Guerra Mundial, donde el capital financiero ha ido creciendo exponencialmente y la economía real ha ido creciendo, digamos, la economía financiera creció por el ascensor y la economía real por la escalera y la realidad es que esta disociación ha generado burbuja financiera, ha generado blanqueo de economías en negro, hablamos ya la otra vez de los Panama Papers y demás, eso no es economía real, eso no es inversión de traje directa, eso no es inversión productiva, eso no es trabajo para la gente. Esto es lo que ha avanzado en los últimos años, ya lo vimos con las crisis de los años 90, lo vimos con la crisis del 2008-2009, crisis, burbujas financieras que han dejado un tendal de deudas y economías reales que no se pueden levantar, porque esa es la realidad, el que no se ha podido levantar ha sido el trabajador de a pie, la pequeña y media empresa que financieramente está quebrado y no tiene forma de repagar sus deudas, porque ya no hay forma de endeudarse más y los acreedores exigen cada vez más que son justamente desde mi punto de vista muchos de los que crearon este monstruo financiero. Pablo, ahora revertamos el análisis, estamos viendo al mundo, nosotros desde acá, desde Argentina, ahora, desde el mundo a la Argentina, ¿cómo la están observando y qué lugar, qué región está interesando a Argentina? No, yo creo que, a ver, con el cambio de gobierno, los que ven, que no son muchos, no creo que muchos apunten a secar abajo para ver, pero sí el tema de los recursos naturales y lo que se ve es a simple vista un cambio de modelo de un modelo proteccionista o un modelo aperturista, que esto es lo que se está viendo. Algunos estados que todavía, digamos, ven a la Argentina con buenos ojos a pesar de sus ciclos institucionales económicos adversos a lo largo de la historia y que están ávidos de invertir en recursos estratégicos, supuestamente la vicepresidenta hizo un acuerdo con los eminatos hace poco para inversiones por un millón de euros. Bueno, hay algunos países que ven con buenos ojos todavía invertir acá. Ahora, no es la generalidad y me parece que también, digamos, todavía deben haber ciertas, digamos, ciertas mejoras institucionales y cierto crecimiento económico sustentable para que realmente si se quiere vengan las inversiones y más que inversiones externas también desde adentro de la economía se pueda. Gracias, Pablo Carabineros. Yo me conformo no con que vengan las inversiones, sino con que no se vayan hacia afuera el dinero acá, o sea, la gente que tiene plata en la Argentina en realidad la tiene afuera. Que venga esa por lo menos o que no se vaya mal la que se produce. Eso sería lo ideal. Gracias por haber venido. No, gracias a usted.